Muy buenas tardes, jueves 21 de noviembre, aquí comienza 7 Magazine y lo vamos a hacer, bueno, pues conociendo las previsiones, José, buenas tardes. Buenas tardes, Laura, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, tiempo tranquilito, ahora con un poquito de viento, más nubes, bueno. Se está hablando de Caetano, una borrasca que no sé si tenemos que temer los riojanos. No, la verdad es que no, porque está atravesando ahora la zona del Cantábrico, que es donde está dejando efectos más adversos, con vientos muy fuertes, temporal marítimo, y aquí lo que estamos notando, sí que hay viento, hay cierta cantidad de viento, sobre todo en zonas de montaña, y aquí en el valle ya ves que los cielos están muy cubiertos, pero poco más. Vamos a analizar la semana y vamos a conocer las previsiones. ¿Semana tranquila? Sí, esta vez ha sido tranquila. Sí, esta vez sí, ¿no? Sí, sí, así como otras semanas, pues teníamos esa gana rondando el sureste peninsular. Es verdad que aquí hemos tenido cierta tranquilidad todas las semanas, excepto la pasada que negó algo, pero estos días han sido muy tranquilitos. Ayer sí es cierto que hizo más frío, más fresquito, bajó las temperaturas y más viento, sobre todo por la noche. Y más viento y fruto de la borrasca que ha dicho Caetano, que ya se ha formado en el Atlántico, que está atravesando toda esta zona, y que a nosotros, sobre todo, nos está dejando viento, pero con contrastes muy marcados entre, por ejemplo, España y Francia. En Francia está nevando sin parar y aquí tenemos un ambiente marido. Y muchos países también de Europa que decían que las primeras nieves ya han llegado. Vamos a ver las nieblas, que también han sido las protagonistas. Vamos a ver las protagonistas en el inicio del programa, que han sido, pues como bien decías, las nieblas. En este vídeo vemos las de todas las semanas, prácticamente, que Lorenzo nos envía desde el Valle de Loja. Tenemos esas nieblas y fíjate que en los cielos también ha habido mucha nubosidad de tipo medio y alto por estos frentes que se deshacen, porque al fin y al cabo ha habido algo de altas presiones que deshacen estos frentes. Estas nieblas también las hemos visto en los valles. Ahora vamos a verlas aquí en esta bonita imagen de Logroño. Unas veces más densas, otras veces en plan neblina, como esta imagen, pero la verdad es que han sido muy protagonistas. Otro protagonista, el viento. El viento lo hemos tenido estos últimos días. Aquí lo podemos ver en estos plumeros argentines. Por cierta, esta planta es invasora. Se está intentando quitar porque acaba con toda la vida silvestre en cuanto a plantas de nuestra región. Pero fíjate que bien nos sirve. Pues suena bonita, ¿eh? Sí, y nos sirve muy bien para ver el viento que hacía en la Rioja Alta. Y cuando hay viento y choca contra las montañas, pues vemos las típicas nubes, que es la siguiente. Los altocúmulos lenticulares, nubes asociadas al viento, al flujo ondulatorio que se crea en las montañas como consecuencia del viento. Y a estas nubes que quedan mucho tiempo en el mismo sitio, como puedes ver en la imagen, y que no traen precipitaciones. Otra cosa también de las tres protagonistas de la semana, los atardeceres y amaneceres. Si has madrugado o incluso, no te iba a decir trasnochar, pero ahora no hace falta trasnochar, los atardeceres y amaneceres han sido preciosos. Esta imagen es de un amanecer de Cristina, es de Cervera. Podemos ver ahí los rayos crepusculares y esos altocúmulos flocos. Vamos a ver la secuencia en imágenes de radar, que lo explicábamos la semana pasada. No te voy a preguntar esta semana, que es una dana, pero sí que quiero que te fijes en estas imágenes de radar. En esos colores verdes que asociábamos al aire más estable, en esa dana que hemos tenido en el fin de semana pasado, que poquito a poquito se ha ido retirando, y fíjate el contraste con esa masa morada roja, que es el aire frío. Que ahora tenemos esa vaguada, que es la que está produciendo esas nevadas en París. Sin embargo, nosotros estamos bajo la influencia de aire más templado, tenemos aire a altas presiones, y estamos justo en el límite con esos frentes que nos afectan ahora, que nos dejan sobre todo nubosidad. O sea, la borrasca caetano está afectando sobre todo a Europa. Está pasando, no. Está pasando justo por el Cantálico. Vale, vale, vale. No, lo que está afectando a Europa es una vaguada de aire frío, un capas altas, que es ese color morado. Que no le ponen nombre. Que no le ponen nombre, pues sí le han puesto nombre a la borrasca, pero pasa muy rápido, pasa entre ambas. Es por ese contraste de presión, por lo que se crea esa borrasca, pero vamos, ya te diría que está prácticamente desapareciendo. Pasa muy rápido. Y vamos a ver más imágenes de la semana. Hemos tenido días de cielos despejados. En esta imagen de Miguel desde Escaray podemos ver esos cielos tan azules. La verdad es que han sido los mínimos. Ha habido poquitos días, pero algunos ha habido. Cuando se despejan los cielos, ¿qué es lo que sucede? Pues que en los valles sobre todo, porque todavía en altura no está haciendo frío, zonas altas, pero ahí vemos esas escarchas, esa escarcha que se forma al condensarse la húmedad, generalmente que viene de los ríos, y cuando las temperaturas en zonas concretas son bajo cero, pues se producen estas escarchas tan chulas que nos mandaba José Javier. Y asociado a la estabilidad, a esas altas presiones que hemos tenido sobre nuestra región, pues nieblas. Tenemos un montón de imágenes de nieblas, pero la verdad es que son unos vídeos tan bonitos que no quería dejar de traerlos. Este es de Lorenzo, un clásico, la imagen de Santa Bárbara y las nieblas en el Valle del Rioja. Vamos a seguir viendo. Generalmente las nieblas se producen porque en los fondos de los valles se acumula el aire frío, que pesa, pesa mucho, y ya la humedad la aportan los ríos. Al aportar humedad se condensa y forma esas nubes bajas que vemos aquí también en Cervera. Y a veces, lo hemos comentado en otras ocasiones, cuando sopla el viento del sureste, que con esas situaciones de dana suele llegar a nuestra región, pues eso también tiene un aporte extraordinario de humedad, que suele ser cuando las nieblas persisten más. Vamos a seguir viendo otras imágenes de niebla. A veces eran muy cerradas, a veces menos cerradas. Madre mía, aquí se aprecia fenomenal. Desde la Sierra de Cantabria. Es cierto que en Logroño también hemos tenido días de nieblas esta semana. Sí, está siendo un mes de muchas nieblas y de temperaturas cálidas, pero a diferencia de otras veces no tenemos el típico anticiclón invernal que nos pelamos de frío. Cuando se persisten mucho las nieblas y hace ese anticiclón, hace mucho frío. Pero estas nieblas se están produciendo por la humedad que aportan los vientos del sureste, que son cálidos. Es verdad que en ocasiones son más persistentes, les cuesta más levantar, pero no ha hecho mucho frío. A pesar de tener nieblas, no ha hecho mucho frío y en zonas altas se nota que las temperaturas son muy suaves. Y que estamos a 21 de noviembre y en años anteriores ya había llegado realmente el frío. Todavía es cierto que no han sido unas temperaturas heladoras, ni mucho menos. No, este noviembre está siendo muy cálido y la próxima semana que acabaremos el mes lo veremos, porque ayer miraba y el 70% de los días ha sido con temperaturas. Yo soy friolera, lo digo públicamente y no, todavía no he pasado nada. Pues no se te nota, pero esta semana corta. Lo que hace es estar en televisión, pero tengo frío. Pues mira, yo doble manga. Tengo frío. Así que, bueno, pues seguimos viendo alguna imagen más de niebla. Esta es desde Logroño, el monte Corvo. Seguimos viendo imágenes, otras imágenes. Esta es desde Laguna. Es muy curiosa porque he traído esta. Primero vemos al fondo del Valle del Ebro con toda esa niebla que justo en Laguna, en ese momento era el límite, sin embargo, por la noche, en la siguiente imagen, vamos a ver como ya es una niebla muy cerrada, de la que escupe un poquito de agua y de la que también hace, pues, tener una sensación térmica de más frío, aunque realmente no haga tanto frío. Más humedad, eso es. Y las siguientes imágenes también son de nieblas más cerradas. Es Santo Domingo. Esta imagen es de Diego, de la iglesia. Y la siguiente imagen es de Javier, que también es muy bonita, de esa torre. Y la otra protagonista del tiempo de esta semana, atardeceres y amaneceres. Esos frentes que llegan con las altas presiones nos dejan. Bueno, la última de niebla, que es de Richard, de esto creo que era el barrio de Barea. O sea, alguna de estas mañanas de... No, la apreciamos. Apreciamos que hay mucha, que tiene que haber mucha humedad. Eso es. Bueno, lo que te decía, esos atardeceres y amaneceres que se producen, por la presencia de las altas presiones y los frentes que llegan, pero se van deshaciendo. Entonces acumula mucho tipo de nubosidad, sobre todo tipo medio y alto, y nos dejan estos amaneceres tan bonitos. En este caso es desde el Perdiguero, es un sitio muy fotogénico, que solemos poner muchas imágenes, esta es de José Luis, pero vamos a seguir viendo otros vídeos de atardeceres y amaneceres. Este es un amanecer desde Cerrera. Vemos ahí rayos crepusculares, los veíamos la semana pasada, esos haces de luz del sol, que se cuelan entre las nubes, y esa es nubosidad de tipo medio. Cuando hay amaneceres con tanto color y hay este tipo de nubosidad, quiere decir, o se asocia a cambio de tiempo. Muchas veces después entran frentes y empieza a llover. No va a ser el caso porque las altas presiones tienen fuerza, y entonces, aunque hay muchas nubes, hay muchas nubes, pero poca precipitación y se queda en zonas de montaña. Vamos a seguir viendo imágenes de amaneceres y atardeceres. Este es desde Laguna, con ese alto cúmulo moldeado, es un alto cúmulo lenticular. Vemos más imágenes de... Bueno, contar que estos son unos altocúmulos, se llaman flocus, por esa forma que tiene aquí como de pompas de palomitas, y que los colores se producen porque nos llegan los colores de longitud de onda más larga. La luz del sol tiene que atravesar mucha cantidad de atmósfera, hay polvo, hay mucha atmósfera, y entonces los colores azules, los más fríos, se dispersan, y nos llegan estos, como esta imagen de Juan Manuel, desde la zona de Cornago. Vamos a ver alguna imagen más de atardeceres. ¡Qué bonita esta! Esta es de Ormilla. Fíjate entre las ramas que se ve el pico del San Lorenzo. Y creo que nos queda alguna más de atardeceres. Esta es un amanecer de hoy mismo, de Nieva, desde aquí, desde Logroño. Y creo que nos queda uno más, que es de Cristina, desde Cervera. Y vamos a acabar con un vídeo precioso de Lorenzo, del otoño, del otoño en la demanda. La verdad es que es espectacular, porque ha filmado los tramos con un dron, y fíjate que tapizado. Parece un decorado de una película. Y es que así tenemos ahora el bosque, con el viento que ha hecho, habrá menos hojas ya en los árboles, pero desde luego el tapizado no nos lo vamos a perder. Es una maravilla, es una maravilla, lo tenemos aquí, al lado. Así que no hay excusa para acudir, José. Y ahora sí, vamos a las previsiones del fin de semana. Muy bien, pues las previsiones del fin de semana, lo único... Un titular, a ver, ¿qué vamos a poder hacer este fin de semana? Bueno, va a ser un... Según dice el tiempo. Un fin de semana, bastante tranquilo y bastante estable, pero cuidado con el viernes, porque va a ser un día frío. O sea, mañana baja las temperaturas. Esta noche va a entrar además un frente, que ahora lo vamos a explicar, pero el viernes es frío. Estamos justo en el límite, la península, entre esa vaguada de aire frío, que se ve en colores azules en el Atlántico, y estos colores rojos, que indican aire más estable en el Mediterráneo. Dolsar anticiclónica y vaguada. Y nosotros justo en la mitad. Tiempo relativamente estable. Igual eso queda reflejado en superficie, con un anticiclón en la zona del Mediterráneo, y una borrasca profunda en la zona de las Islas Británicas, que a nosotros prácticamente lo único que nos va a dejar es un poquito de viento y poca cosa más. Así que a excepción de mañana viernes, que vamos a estar bajo los efectos de caetano, pero de su parte posterior, porque va a favorecer que entran vientos del noroeste y que las temperaturas bajen. Ya ves que hay heladas en zonas de montaña, que las máximas que ahora estaremos, en torno a 14-16 grados, mañana bajan bastante, vamos a tener fresquito, que el cierzo va a soplar, va a soplar frío, incluso puede nevar en zonas de montaña, en cotas no muy altas, puede llover, pero se quedará en la zona del oeste de la región. En los cielos, en la región en general, nubes y claros, más claros hacia el este y más nubes hacia el oeste. Así que lo único, tener el cuidado el viernes, que va a hacer frío. El sábado se nos queda un tiempo estable, estaremos bajo el influjo de las altas presiones, vamos a ver... Pero las temperaturas no varían. Sí, se van recuperando un poquito, porque a lo mejor va a haber nieblas. Es probable que haya algunas nieblas que impida que suban las temperaturas, porque fíjate en montaña, en Torrecilla, por ejemplo, que está mucho más alta, la máxima va a rondar los 17 grados, mientras que en las zonas del valle no suben demasiado, probablemente por esas nieblas. Pero la noche sí, la noche va a ser fría, ojo que estamos ya muy avanzados en noviembre. Que estamos en noviembre, claro. Y el domingo se mantiene esa estabilidad, esos intervalos de nubes y claros, más nubes en zonas de montaña, más claros hacia el valle, y con temperaturas que probablemente este día las nieblas levanten, y ya se note que en el valle también van a ser un poquito más altas. Un ambiente agradable, un ambiente otoñal, dentro de... que lo único que hemos advertido es que el viernes va a ser más invernal de otoño. Eso es, viernes bajada de temperaturas y sábado y domingo más estabilidad. Eso es. Nos quedamos con todo ello. Pues José, muchas gracias. Muy bien, pues la semana que viene nos vemos. Un placer siempre. Ahí tenemos tus redes sociales para estar al tanto de esa última hora. Y que sigan enviando... ¿Cuál es la que más te gusta, José? Instagram, TikTok, canal de WhatsApp, Facebook... ¿Con cuál te quedas? Pues mira, la verdad es que lo paso bien en todas, cada uno tiene su intríngulis. Últimamente me meto mucho en TikTok, lo estoy pasando muy bien, depende del día que tenga, pero es que hay una nueva, ahora hay una que se llama Blue Sky, que está sustituyendo a Twitter. ¿Y cómo funciona? ¿Qué es? ¿Cómo Twitter? ¿Con Twitter, opinión? Sí, ya sabes que Twitter últimamente hay un poco de polémica, porque hay mucho... bueno, mal ambiente, y entonces han creado desde hace tiempo ya una alternativa que es Blue Sky. ¿Y tú la tienes en tu móvil? Sí, sí, yo la tenía hace tiempo, lo que pasa es que ahora se ha notado ese subidón. Vamos a dar paso a las fotos del cierre y mientras tú y yo nos quedamos haciendo un TikTok. Venga. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.